Un saludo porcial al señor San Tuzco Ramírez Rodrigo Tuzco y Juan Lulia A vestir a la marquita corazón La original para ti, para ti En el pueblo de Saguanero En el pueblo de Saguanero Tenía un chiquito peruanito Él me decía que me amaba En el pueblo de Saguanero En el pueblo de Saguanero Tenía un chiquito peruanito Él me decía que me amaba Él me quería, yo le amaba Él me trabando, se la llevando Guagua y todo se lo han llevando Él me quería, yo le amaba Él me trabando, se la llevando Guagua y todo se lo han llevando Así es, rolando a Lima Magui Y señala en el Catusco A bailar, a bailar Eso, eso, eso Música En el pueblo de Saguanero, en el pueblo de Saguanero Tiene un chiquito peruanito, él me nacía que me amaba En el pueblo de Saguanero, en el pueblo de Saguanero Tiene un chiquito peruanito, él me nacía que me amaba El pequería, yo le llamaba, el otro lado se la llevaba Tu guagua y tu, no se la llevaba El pequería, yo le llamaba, el otro lado se la llevaba Tu guagua y tu, no se la llevaba Ya tenemos vamos, bailando con santo, bailando con santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!